¿Leemos un cuento? Hoy disfrutaremos de dos cuentos, Voy y En el baño. Ambos cuentos permitirán a padres, madres, abuelos y o cuidadores abordar temas como rutinas de higiene, uso correcto del baño, independencia, lenguaje, animales, la familia, colores, el valor de la obediencia. La lectura de cuentos influye en el desarrollo de la personalidad, motiva la expresión oral y el conocimiento de hábitos, valores y principios heredados de generación en generación. Durante el relato del cuento, acompañe a su niño o niña a escuchar la narración, que permita desarrollar amor por la lectura. Haga gestos, Haga gestos, ademanes, movimientos corporales que demuestren interés por el cuento. Use un tono de voz atrayente, aclare las dudas, aclare las dudas si hace preguntas durante la narración. Al finalizar encontrará recomendaciones de actividades que podrá realizar en casa junto a su niño o niña. Recuerde que la lectura en voz alta es un espacio de interacción afectiva entre el adulto y el niño. Disfrute la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. ¡Tarán! ¡Voy! Está decidido. Voy. ¡Mamá, mamá! ¡Voy! De acuerdo, pero ponte este suéter, puede hacer mucho frío. ¡Papá, papá! ¡Voy, voy, voy! Lleva esta linterna por si cae la noche. ¡Abuelita, abuelita! ¡Voy, voy! Te prepararé unas galletitas porque puede darte hambre. ¡Abuelito, abuelito! ¡Voy, voy! Toma mi gorra, te protegerá del sol. ¡Oye, oye! Yo voy, voy, voy. Te presto mi libro para que no te aburras. ¡Ardilla, ardilla! ¡Voy, voy! ¿Quieres mi paraguas? ¡Voy! Toma mi radio para que no te sientas solo. ¡Gracias a todos! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, voy a llegar! ¡Ay! ¡Por fin llegué! ¿Vieron, chicos? Iba solo al baño. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos. Y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. ¡Tarán! En el baño. Los baños son para la gente, para la gente grande y también para los niños. Los animales nunca podrían usar el baño porque... ¡Ay! El león pensaría que está en el trono. Aquí me quedo yo. La gallina imaginaría que es su nido. ¡Cucucucucucucucucucucu! ¿Cuántos pollitos tendré? Un pez creería que está en el mar. y el elefante haría un desastre. Oh, oh, creo que algo se rompió. El chivo se comería todo el papel y las ovejas se pondrían muy en desacuerdo. Nunca podrían entrar todas a la vez. Ve, ve, me toca a mí, vi, vi. El pulpo bajaría la cadena ocho veces. Y el puerco espín se quedaría atascado. Ay, 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 saquenme de aquí, saquenme de aquí. Y el ratón se caería adentro. ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¿Ves? Los baños son solo para los niños y las niñas grandes, como tú. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! ¡Es hora de imaginar! Decoremos un cilindro de papel higiénico con huellitas de diferentes colores. Para esta actividad, utilice materiales disponibles en casa y considere la edad del niño o niña. Sugerimos, tempera, páginas, goma, cilindros de papel higiénico, materiales del medio. Estimule su imaginación y creatividad. Motíbelos a imitar el sonido de los animales. Además, aproveche la hora de ir al baño y oriéntelo sobre su uso adecuado. Hágale preguntas como, ¿qué color es? Y así estimulará su lenguaje. ¡Gracias!